Gracias, señor Presidente. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 30 de septiembre de 2019. Señores Secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. Díctame número 218, favorable parcial. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 1305-9-2019-1 que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido de la reforma de la Ley de Presupuesto para transferir recursos entre asignaciones presupuestarias de diferentes ramos del sector público. Se explica en la iniciativa que el objetivo es transferir entre partidas de distintos ramos de la Administración Pública la cantidad de 24.733.250 dólares de los Estados Unidos de América, siendo que diferentes ramos e instituciones del sector público serán reforzadas con recursos provenientes de contribuciones especiales que devienen de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia y de la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Control Territorial para las instituciones que ejecutan funciones específicas para la Seguridad Ciudadana, por lo que solicita la reforma presupuestaria al ramo de la Defensa Nacional y el ramo de Justicia y Seguridad Pública. Luego del estudio y análisis de las iniciativas antecitadas, la Comisión acuerda autorizar y asignar parcialmente del monto señalado la cantidad de 21.483.250 dólares de los Estados Unidos de América, distribuidos de la siguiente manera. 1. Ramo de la Defensa Nacional la cantidad de 10.062.900 dólares de los Estados Unidos de América, de los cuales 6.208.400 dólares de los Estados Unidos de América son para pago de una bonificación de 400 dólares para el tercer trimestre del año 2019 a oficiales, suboficiales y elementos de tropa que están apoyando a la Policía Nacional Civil en labores de seguridad. Asimismo, 604.500 dólares para pago de una bonificación de 150 dólares para empleados del personal administrativo y 3.250.000 dólares de los Estados Unidos de América para financiar cuotas de alimentación del periodo de septiembre a diciembre del personal de tropa de la Fuerza Armada que realiza tareas de apoyo a la seguridad pública en todo el país. 2. Ramo de Justicia y Seguridad Pública la cantidad de 11.420.350 dólares de los Estados Unidos de América, de los cuales 10.595.200 dólares de los Estados Unidos de América serán destinados para cubrir el pago de una bonificación de 400 dólares correspondientes al tercer trimestre del año 2019 para miembros de la Policía Nacional Civil, personal de seguridad de la Secretaría de Estado y de los Centros Penales e Inspectoría, agentes de la División de Protección de Personalidades Importantes destacados en la Academia Internacional, supernumerarios que mediante convenios suscritos con la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia prestan servicios de seguridad al Programa de Protección de Víctimas y Testigos. Asimismo, 825.150 dólares de los Estados Unidos de América servirán para una bonificación de 150 dólares correspondiente al tercer trimestre del año 2019 para empleados del personal administrativo de la Secretaría de Estado, Dirección General de Migración y Extranjería, Policía Nacional Civil, Dirección General de Centros Penales, Inspectoría General de la República, Inspectoría General de Seguridad Pública, Academia Nacional de Seguridad Pública, Unidad Técnica Ejecutiva y el Consejo Nacional de Administración de Bienes, por lo que ha concluido emitir dictamen favorable parcial en los términos antes expuestos, para lo cual se adjunta el respectivo proyecto de decreto. Leído el dictamen número 218 favorable parcial, señor Presidente, el decreto ya fue autorizado la no lectura por parte de este honorable Pleno Legislativo. Gracias.